Cuando la miro, y la quisiera comer de ahí Y si fuera marinera yo me convirtiera en mal Y si fuera marinera yo me convirtiera en mal Mirad, noche de tormenta no la dejara escapar Sobre envolver en mi ola, conmigo la niacera Si ella fuera marinera yo me convirtiera en mal Si tiene todo lo lindo que se dice en una mujer Si tiene todo lo lindo que se dice en una mujer Me gusta sus lindos ojos y sus cabellos también Me gusta su fuerte silo y su cintito de mujer Por eso cuando la miro me la quisiera comer Por eso cuando la miro me la quisiera comer de ahí Yo la voy a hacer mi esposa, yo la voy a conquistar Yo la voy a hacer mi esposa, yo la voy a conquistar Y hasta los antos y las aves tienen derecho de amar Y hasta los antos y las aves tienen derecho de amar Y si fuera marinera yo me convirtiera en mal Y si fuera marinera yo me convirtiera en mal Y la noche de tormenta no la dejara escapar Y la noche de tormenta no la dejara escapar Y la noche de tormenta no la dejara escapar Me gusta su lindo sol y su cabello también Y la noche de tormenta no la dejara escapar ¡Gracias!